hola qué tal cómo te va espero que todo esté muy bien te traigo un pequeño tip de cómo realizar las texturas personalizadas en tu modelo o cualquier objeto de trabajo los ya trae predeterminados texturas predeterminadas pero tú puedes agregar como lo hice aquí puedes agregar tus texturas cómo le vamos a hacer bueno primero que nada vamos a guardar una imagen la imagen tiene que ser en un formato png muchas veces la imagen no te permite guardarla como png sólo te aparece el archivo clásico jpeg en estos casos cuando no te permita guardarlo en png lo que puedes hacer es abrir la imagen una pestaña nueva que aparezca amplia aquí vamos a hacer imprint paint vamos a tomar un screenshot a nuestra pantalla puedes abrir en paint pega recortamos la imagen y en este caso la voy a guardar en el escritorio paisaje recuerden el formato tiene que ser png guardar ya guardamos nuestra imagen vamos a ir a mesh meter shaders vamos a importar la textura la guardamos en escritorio paisaje abrir aquí aparece la imagen sólo vamos a arrastrar nuestro modelo y se va a copiar la textura sale en este caso tengo otra de de veno son diferentes texturas tú puedes jugar con las imágenes cualquier imagen que te guste y como te digo para que tú no estés batallando en agua y casi está me guarda el formato png generalmente es el formato clásico jpeg entonces para que tú no estés batallando y me lo permite guardar en png o no vete tú a la segura abres una nueva pestaña tomas screenshot a tu pantalla lo abres en paint y haces el procedimiento que realizamos esto lo puedes agregar en cualquier objeto que estés utilizando no necesariamente tiene que ser un modelo de este tipo puede ser cualquier otro tipo espero que te haya gustado el tipo y cualquier cosa si tienes alguna duda no olvides y comunicarte conmigo en los comentarios si te es más fácil en Instagram adelante con todo gusto os quitaremos comunicándome si te lo haces continuamos si te lo haces